Al ritmo de la música del mariachi, fuegos artificiales que iluminaron el cielo tapatío, Jalisco impuso récord Guinness en la cata de tequila gratuita más grande del mundo, en la Plaza de la Liberación de la Ciudad de Guadalajara. La adjudicadora oficial de Guinness World Records, Natalia Ramírez Talero, expresó que este 24 de marzo se hizo el intento oficial para la mayor cata de tequila en el mundo. Necesitábamos como requisito una persona experta para dar la explicación de tequila, lo que los organizadores cumplieron. Necesitábamos que existieran al mínimo tres tipos de tequila, con lo cual los organizadores también cumplieron. Finalmente, y no menos importante, era el número mínimo de participantes a batir. El número mínimo era de 1.449. Después de verificar el conteo oficial, infelizmente, tuvimos un número de descuento de 60 personas por el no cumplimiento del reglamento y abandonó el área de la tentativa oficial. Por tanto, el número oficial el día de hoy, 24 de marzo de 2019, para la mayor cata de tequila del mundo, es de 1.486, así que feliz. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex. ¡El récord viene a ser de Jalisco, señores!